mis amigos cibernauta en esta ocasión me voy a referir a la doble moral de los evangelistas es muy bien conocido aquí en Estados Unidos el caso de dos famosos televangelistas como son Jim Baker y Jimmy Swagen el primero fue acusado al principio de hostigamiento sexual por su secretaria y fue llevado a corte y condenado estando en corte lo acusaron de 26 casos más y de 24 casos lo encontraron culpable al famoso reverendo ese era Jim Jim Baker cobraba mil dólares por lanzarse por el tobogán de su lugar de esparcimiento que tenía pues un parque de recreación que en aquel tiempo por los 80 era el segundo después de Disney World mis amigos y fue encontrado culpable por 24 casos en la corte y luego el otro caso un policía a orilla de una carretera una noche cualquiera se acercó a un vehículo estacionado y se encontró con que era jimmy swagen que estaba una mujer y realmente la mujer una protetuta y el policía le pregunta a la protetuta y que hace tú aquí con el reverendo ella le dice tú sabes cuál es mi trabajo en fin por eso hay otras cosas simplemente este tele evangelista fue separado de la iglesia que era la iglesia asamblea de dios mis amigos la mayor parte de los tele evangelistas por no decir todo llevan una doble moral voy a referirme por ejemplo al tele evangelista robert tilton a este le llamaban el don juan es un tele evangelista americano que ganó notoyedad por allá por los años 80 y 90 y a través de su programa pagado su ministerio llegó a tener un ingreso estimado en 80 millones de dólares al año sin embargo su iglesia tenía una membresía de 5.000 feligreses y en lo oculto dominicales su evangelio será el evangelio de la prosperidad de los pentecostales y este individuo mis amigos pedía simplemente mil dólares por orar por aquellos pacientes que estuvieran enfermos en cierta ocasión este individuo oró por una señora que aparentemente había tratado de suicidarse y en los próximos programas de televisión exageró de una forma espantosa ese supuesto suicidio de esta señora y comenzó a pedir grande suma de dinero para un hospital psiquiátrico y fue llevado a corte demandado por esta señora por un millón de dólares mis amigos hay otro caso de una tal juanita famosísima predicadora que en el día de su matrimonio se gastó nada más y nada menos que un millón de dólares hay otro caso de un pastor evangélico aquí en Estados Unidos que su feligresía era de 27 mil iglesias tenía aquí en Estados Unidos porque era el presidente de una gran cantidad de iglesia mis amigos un día cualquiera un hombre lo identificó en la televisión que era su cliente homosexual cuando el homosexual en la prensa, la radio y la televisión lo denunciaba este predicador dijo que eso no era verdad pero cuando se fueron a los mensajes recibidos en el teléfono de los homosexuales no solo le pedía beneficios sexuales sino que también le pedía droga pues este predicador también tuvo que retirarse de manera muy fea mis amigos el televangelista Alejandro Bullón también tiene una doble vida ¿por qué digo esto? porque Alejandro Bullón todo el tiempo simplemente está llevando a la gente a depender de una secta y es una secta dañina destructiva es una doble moral realmente llevan le oía decir hace algunos días Alejandro Bullón que él no predica una religión que no está hablando de una religión mis amigos y desde el principio hasta el fin Alejandro Bullón es el adventismo el adventismo el adventismo desde el principio hasta el fin es Elena de Juay Elena de Juay Elena de Juay desde el principio hasta el fin es bautítense bautícense bautícese den diezmo den ofrendas por eso decimos que también es un evangelista de doble moral tengo que admitir que conozco muy bien el funcionamiento y que de la iglesia adventista y que Alejandro Bullón le resulta muy difícil pero muy difícil entrar en las grandes equivocaciones de estos otros evangelistas pero mis amigos esa disciplina es dudosa es dudoso ese constante pedir diezmo pedir ofrenda como he dicho otras veces la iglesia adventista recibe sobre el 34% de los ingresos de los hermanos mis amigos a todas esas grandes corporaciones televangelistas o televisiva lo único le interesa es conseguir el dinero de los hermanos entiendo creo y al conocer los adventistas durante 43 años Alejandro Bullón simplemente los atontas mientras la iglesia le mete la mano al bolsillo como he dicho para sacarle más del 34% si la iglesia adventista recibe a la semana 40 millones de dólares eso indica que 4 por 4 son 16 entonces recibe al mes 160 millones de dólares este predicador al cual me referí llamado el don Juan o sea Robert Tilton recibía sólo 80 millones al año leía como el evangelista Jim Baker recibía alrededor de 150 millones al año y Jim Jim Swagen estaba más o menos por esa misma cantidad pero noten mientras este don Juan Robert Tilton recibía 80 millones al año la iglesia adventista recibe 160 millones al año bueno perdonen he estado hablando muy lejos de la realidad es al mes que lo recibe porque si son 40 millones semanales como dije 4 por 4 16 entonces son 160 millones al mes entonces esos 160 millones habría que multiplicarlo por 12 que es una cantidad escalofriante más que todos los teles evangelistas reunidos la iglesia adventista recibe todo más que ellos lo único que le interesa a la iglesia adventista es el dinero de los hermanos y lo sé porque cuando participé con los Maranata Fly International en Santiago República Dominicana para la construcción de templos cuando nos reuníamos los pastores simplemente nos programábamos para ver cuánto los nuevos creyentes iban a dar de diezmo para así hacer préstamos a los bancos en base al dinero que iban a recibir hermanos no le pidan un centavo a la iglesia adventista de ese dinero que entró ese dinero no vuelve absolutamente ellos dicen que tienen una gran obra médica por ejemplo el hospital bellavista de mayagüez puerto rico sin embargo es el hospital más carro de la región mi esposa trabajó tres años y medio en la Carlota en monte morelos como fisioterapista y era el hospital más caro de la región y el hospital de los jardines adventista en república dominicana también es el hospital más caro ahí en Washington también que hay un hospital adventista de hecho recientemente un amigo mío se hizo una operación ahí y un doctor adventista le hablaba a él y le decía que gracias a Dios la operación había salido bien cuando la hija de aquel buen amigo supo que ese doctor había dicho eso se acercó hasta el hospital y prácticamente lo hizo pedirle perdón mis amigos el bienestar de un paciente aquí en Estados Unidos no depende de la voluntad de Dios depende del esfuerzo de la ciencia mis amigos repito Alejandro Bullón también lleva una doble moral por ser miembro de una secta dañina destructiva que lo único que procura es inducir sistemáticamente a los creyentes a un estado de dependencia psicológica de una zeta muchas gracias buenos días feliz tarde según sea el lugar donde me estén viendo que no 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 no